Gracias, señor presidente. Durante muchos años he escuchado lo de la dictadura militar. Hace 41 años fue el último militar, mi hija Romero. Y desde hace 41 años, esta energía eléctrica es del tiempo de la dictadura. Ahora, defendimos la libertad como Fuerza Armada de la que me siento orgulloso. No la nueva Fuerza Armada. Esa nació, como dijo mi general, el 7 de mayo de 1824. La misma Fuerza Armada. Esa Fuerza Armada que permitió que democráticamente llegasen muchos otros gobiernos de diferentes tendencias e ideologías. Es cierto, no voy a negar libertad de expresión. Si no la tenían, yo no voy a ser mentiroso. Hoy sí existe para poder decir todo lo mal que han administrado este país. Todo lo que no han hecho. Y otra cosa más que no voy a referir, que ya las conocen y pueden ser más subvencivas. Yo siempre siento orgulloso de mi Fuerza Armada y de mis compañeros. A quienes, de las primeras dos horas, era suficiente que habían contestado todas las 17 preguntas, mal formuladas, por cierto. Mal formuladas, lo comentábamos con mi general. Mal formuladas. Y de las cuales después no las usaron, no que hablaron de otras cosas. Compañeros, me siento orgulloso de ustedes. Nosotros cumplimos la Constitución y por eso este país tiene una democracia. Aquí hay cinco o seis partidos y otros más que van a estar compitiendo en las próximas elecciones. Si no hubiera sido por nosotros, hubiera una democracia de un partido único. Gracias.